Tú tienes la culpa que yo andé borracho Tú tienes la culpa que yo andé perdido Por ti dejé todo lo que yo tenía por ir a enterrarme allá en el olvido Me fui lo más lejos que pude marchar a ver si lograba olvidar tu cariño Pero es imposible no puedo lograrlo todo es al contrario lloro como mío Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor No pienso marcharme hasta terminarme o quedarme muerto pensando en tu amor tú tienes la culpa que pierda la vida que pierda la vida tendrás que cargar con mi triste dolor Irá hecho pedazos un desconocido y serán tus brazos mi tumba de amor Ahí donde vivo Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor No pienso marcharme hasta terminarlas o quedarme muerto pensando en tu amor ¡Suscríbete! 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 Por favor, por favor te suplico que a nadie le digas que ya no me quieres Porque yo donde quiera platico que así como tú ya no habrá más mujeres que siquiera tengan un poquito de todo lo de ello que en tu alma tú tienes aunque odiándome vayas por dentro y deseándome todo lo peor de la vida Yo nomás te suplico que nunca que ya no me quieres a nadie le digas es que yo hablo de ti tan bonito y no quiero que sepan que dije mentira Pero a nadie le digas a nadie que ya no me quieres te estoy suplicando Guárdame ese secreto en tu pecho aunque muy adentro me sigas odiando Pero a nadie a nadie le digas que ya no me quieres que yo sí te amo Aunque odiándome vayas por dentro y deseándome todo lo peor de la vida Yo nomás te suplico que nunca que ya no me quieres a nadie le digas Es que yo hablo de ti tan bonito y no quiero que sepan que dije mentira Pero a nadie le digas que ya no me quieres que ya no me quieres te estoy suplicando Guárdame ese secreto en tu pecho aunque muy adentro me sigas odiando Pero a nadie a nadie le digas que ya no me quieres que yo sí te amo y no te aviento billetes porque no suenan condenadas Eres igual que el dinero te sueltan los pobres y agarran y agarran y agarran los ricos porque a nadie porque a nadie quieres ni crees en Dios Es que tienes el signo de pesos marcado en los ojos y en el corazón por eso es que a los pobres desprecias porque si no hay oro en ti no hay amor Eres igual que el dinero tú a nadie desprecias ni sientes mal ya Créeme por eso te admiro porque eres la reina de la vanidad Es que tienes el signo de pesos marcado en los ojos y en el corazón por eso es que a los pobres desprecias porque si no hay oro de ti no hay amor Eres igual que el dinero tú a nadie desprecias ni sientes mal Créeme por eso te admiro porque eres la reina de la vanidad ¿Cómo creen que se siente mi vida después de su ausencia? si dejó si dejó hasta mi boca muda de tanto dolor si es que saben que lloren y todo lo más lindo y bueno que enterito también me dio ella todo el corazón es por eso que siento la vida morir por su ausencia y también por dejarme de pronto sin explicación si yo siempre le di mi ternura que el amor más puro pero ella nació sin cariño y nació sin amor ¿Cómo creen que yo sienta la vida con un gran olvido y nada de amor? si es que loco yo me estoy volviendo es por la tristeza que tanto me dio y por eso mi llanto lo tiro si no más tristeza en mi alma quedó es por eso que siento la vida morir por su ausencia y también por dejarme de pronto sin explicación si yo siempre le di mi ternura y el amor más puro pero ella nació sin cariño y nació sin amor ¿Cómo creen que yo sienta la vida con un gran olvido y nada de amor? si es que loco yo me estoy volviendo es por la tristeza que tanto me dio y por eso mi llanto lo tiro si no más tristeza en mi alma quedó suspiro sin amor Son los que salen de tu pecho mentiroso Llenos de falsedad y sin valor y sin sentir por mi algo hermoso Suspiro sin amor, lo que tienes nada más de sentimiento Y nada de calor y sin deseos de demostrarme que tu corazón no ha muerto Suspiro sin amor, son los que salen de tu pecho mentiroso y sin deseos de demostrar la realidad Porque cuando te beso te enloquezco y se te olvida que me quieres cuando conmigo no estás Suspiro sin amor, es lo que tienes nada más de sentimiento Sin nada de calor y sin deseos de demostrarme que tu corazón no ha muerto Suspiro sin amor, son los que salen de tu pecho mentiroso y sin deseos de demostrar la realidad Porque cuando te beso te enloquezco y se te olvida que me quieres cuando conmigo no estás Si fuera pajarillo, volador no sufriría Porque al sentir las ganas de mirarte volaría La ausencia y la distancia para mí no existiría Porque yo soy el hombre que en ti piensa noche y día Si fuera pajarillo volador no me importara Cruzar por mil tormentas por mirarte yo volaba Aunque nomás me dieras un ratito tu mirada Porque yo soy el hombre que te quiere con el alma Si fuera pajarillo te aseguro que la ausencia entre tú y yo No existiría ni el deseo ni el sufrimiento Si fuera pajarillo volador no habría barrera Ni prisión que me impidiera de mostrarte lo que siento Si fuera pajarillo volador no me importara Cruzar por mil tormentas por mirarte yo volaba Aunque nomás me dieras un ratito tu mirada Porque yo soy el hombre que te quiere con el alma Si fuera pajarillo te aseguro que la ausencia entre tú y yo No existiría ni el deseo ni el sufrimiento Si fuera pajarillo volador no habría barrera Ni prisión que me impidiera de mostrarte lo que siento Hoy llegó otra pena mi vida Hoy comienza otra vez mi dolor Hoy pensé encontrarte dormida Pero al ver que no estás ya me voy A llorar, a sufrir a otra parte Donde solo me escuche mi Dios Hoy sabré si es bonita la muerte Hoy cantando me pienso matar Porque vine derechito a verte Vida mía pero tú no estás Hoy quería abrazarte muy fuerte Y al no verte otra vez a llorar Pero hoy mismo haré algo que quede En la historia de la realidad Que yo mismo me asuste al saberlo No sé qué, pero voy a inventar Al fin todo me importa muy poco Hoy que vine a buscarte y no estás Hoy sabré si es bonita la muerte Hoy cantando me pienso matar Porque vine a buscar Porque vine derechito a verte Vida mía pero tú no estás Hoy quería abrazarte muy fuerte Y al no verte otra vez a llorar Pero hoy mismo haré algo que quede En la historia de la realidad Que yo mismo me asuste al saberlo No sé qué, pero voy a inventar Al fin todo me importa muy poco Hoy que vine a buscarte y no estás Yo amo, yo amo, yo lo rompé Y yo amo, lo rompé Cuando puntas a tener mucha in Me pasé toda la noche, junté y junté caracoles en la orillita del mar Hasta que junté quinientos, me puse a hacerle a tu pecho, con mis manos, un collar Con el ruido de las olas y su espuma blanca, blanca, mas tu amor me hacía llorar Me acordaba de la iglesia y cuando el cura me dijo, no los caso sin collar Collar, collar, collar de caracoles, fue el que hice con mis manos allá en Mazatlán Para quedar unidos en amores, adentro de la iglesia, enfrente del altar Con el ruido de las olas y su espuma blanca, blanca, mas tu amor me hacía llorar Me acordaba de la iglesia y cuando el cura me dijo, no los caso sin collar Collar, collar, collar de caracoles, fue el que hice con mis manos allá en Mazatlán Para quedar unidos en amores, adentro de la iglesia, enfrente del altar Nadie soven blanca, collar de caracoles, en amores, amores, no lo hizo El honor de la iglesia, enamorada de la iglesia, enfrente del altar AálLA, prefere una estrella, que me encantará Aadra, cómo ono los caso sin DISASne, amarga, marit, pare, wifi Maritana, maritana,acial y des90, mamitacho, paredla recommends Yo soy Holanda Ariego, pues que le voy a hacer Nomás porque me gusta tener nuevo querer La vida la he pasado, nomás aquí y allá Y no viento componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Allí unos ojos azules, se enamoró de mí Le dejé un recuerdito y de pintada me fui Llegué hasta California con lana y maletín Pa' pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mi cenámburo Del carro que traía, la llave me la dio Y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual Nomás porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy De trocitos se hace mi alma, mi esperanza y mi cariño Cada vez que no te tengo, cada vez que no te miro En trocitos, en trocitos, en trocitos se hace mi alma Por tu amor, cariño mío En trocitos, en trocitos, en trocitos, se me está acabando el alma Es que si no estás conmigo, mis grititos te hablan, te hablan En trocitos, en trocitos, en trocitos, poco a poco A mi alma ya te acabas Porque en trocitos tú quieres verme, todititito, mi corazón Si yo te quiero con todo el alma y con el resto de mi pasión No te me vayas, ni un latitito, ni un pedacito de tentación Porque en mi vida te siento sola Y en trocitos, mi corazón En trocitos chiquititos, se me está acabando el alma Es que si no estás conmigo, mis grititos te hablan, te hablan En trocitos, en trocitos, en trocitos, poco a poco A mi alma ya te acabas Porque en trocitos tú quieres verme, todititito, mi corazón Si yo te quiero con todo el alma y con el resto de mi pasión No te me vayas, ni un ratitito, ni un pedacito de tentación Porque en mi vida te siento sola Y en trocitos, mi corazón Te llevaré siempre en mi pecho De día y de noche bien prendido De día y de noche bien prendida No más de ti solo iré hablando Por todo el resto de mi vida Te llevaré siempre en mi pecho Para cuidarte y ir contigo Me olvidaré Me olvidaré que hay más amores Hasta con llanto te lo escribo Te llevaré, te llevaré Por si es que muero Por si es que muero Quiero que mueras conmigo Y que nos cubran con el llanto de los ojos Que brotarán antes de estar en el olvido Te llevaré siempre en mi pecho Para cuidarán antes de estar en mi pecho Para cuidarte y ir contigo Me olvidaré Que brotarán antes de estar en mi pecho Que brotarán antes de estar en el olvido Te llevaré, te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré Me olvidaré, te llevaré, te llevaré Sola, ingrata, que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Qué tristeza, las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos pisamos se llenan de espinas Por las tardes los vientos me dicen que no volverán Te han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Qué tristeza, las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó No, ya no puedo ¡Suscríbete alfa Y la voz de la visita blue! Música Si mañana el sol no sale A nublar el mundo y a dar su calor Es que está nublado el cielo O yo muy desvelado No vi que alumbró Desvelado, desvelado Me siento, me siento Por falta de amor Música Si mañana el sol si sale Como siempre sale A dar su calor Y andaré yo hasta las nubes Para desvelarme Cerquita del sol Si es posible Allá me quedo Atrás de las nubes Al suelo a que voy Sol Sol Tu jamás Nunca te has desvelado Sol 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 Y a los pobres Nos has cobijado Sol Tú eres el astro rey Y yo soy un desvelado Música Si mañana el sol si sale Como siempre sale a dar su calor Y andaré yo hasta las nubes Para desvelarme cerquita del sol Si es posible allá me quedo Atrás de las nubes al suelo a que voy Sol, sol Tú jamás, nunca te has desvelado Sol, sol Que a los pobres nos has cobijado Sol, tú eres el astro rey Y yo soy un desvelado El que tenga muchas ganas de llorar Que no se aguante Porque nada más llorando se nos calma El sentimiento Y descansa el corazón cuando el dolor Se lleva adentro Pero para descansar hay que llorar A grito abierto Por muy hombre que te sientas sin llorar Sufres por dentro Ni el orgullo ni el dinero curará Lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber Que hay una muerte Y al saber lo que es dolor Y al saber lo que es dolor Hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto Por desprecio Por amor Si al fin hacemos pa' llorar Pero con alegría Por dentro Por muy hombre que te sientas sin llorar Sufres por dentro Ni el orgullo ni el dinero curará Lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber Que hay una muerte Y al saber lo que es dolor Hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto Por desprecio Por amor Si al fin hacemos pa' llorar Pero con alegría Por dentro Por invoos chap精 Soy con alegría Y una madre Y una madre Y otra madre Pero con alegría Y otra madre D利 reina Y esta dessas Es un margen Y otra parte Y otra grande Y otraenza La señora Del cielo cayó una estrella y entre mi pecho cayó Y ahí brillando va ella, dándome su resplandor Del cielo cayó una estrella y hoy vive en mi corazón Pero el dolor destrozante me sigue haciendo llorar Porque mezclado en mi sangre llevo un amor inmortal Que ni la estrella del cielo de mi alma podrá sacar Del cielo cayó una estrella y de pronto en mis brazos se volvió mujer La más hermosa y más bella que hoy se siente reina y yo me siento reina Pero ni así de mi adentro saldrá lo que siento por mi amor aquel Pero el dolor destrozante me sigue haciendo llorar Porque mezclado en mi sangre llevo un amor inmortal Que ni la estrella del cielo de mi alma podrá sacar Del cielo cayó una estrella y de pronto en mis brazos se volvió mujer La más hermosa y más bella que hoy se siente reina y yo me siento reina Pero ni así de mi adentro saldrá lo que siento por mi amor aquel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!